Antes de ver este video suscríbete al canal y no olvides presionar la campanita para conocer más historias de animales. Jamás me cansaré de decir que los perros tienen los sentimientos más hermosos del mundo, pero lamentablemente tienen que convivir con nosotros, los humanos, quienes muchas veces nos comportamos de lo peor. No todos son iguales, pero muchísimas personas a lo largo del mundo piensan que tienen el derecho de pasar por sobre cualquiera, incluyendo a estos dulces animalitos que no se merecen ser tratados como el perro protagonista de esta historia. Solo se tienen unas cuantas fotos, pero no se necesita más para comprender el mensaje de vida que intento dar y la reflexión que nos deja su historia. Todo ocurrió una fría mañana de febrero en Missouri, Estados Unidos. Un cartero llamado Nate Allman estaba haciendo su rueda como cualquier otro día, cuando a lo lejos vio algo blanco moverse. La curiosidad le ganó, pero mientras más se acercaba, más se partía su corazón. En una zanja, al final de un camino sin salida, se encontró un perro blanco, deambulando sin rumbo. Según comentó Nate, el pobre perrito que se veía que tenía sus años estaba buscando un refugio para el frío, pero caminaba de una manera muy extraña, y al acercarse descubriría por qué. Se acercó lentamente y notó que el perro casi no lo notaba, pues tenía problemas en sus ojos y orejas, que le impedían ver y escuchar bien. Nate hizo varios ruidos fuertes hasta que el perro lo notó, y fue corriendo a su camión de correos buscando refugio. Estaba congelado, solo y con mucha hambre, por lo que Nate supo de inmediato que debía ayudar a esa pobre criaturita, que además de todo tenía unas cuantas heridas. Se desconoce si alguien le hizo eso, o si fueron provocadas en las calles, pero conociendo al ser humano, habían grandes posibilidades de que alguien lo hubiese usado para pelear. Nate llevó al perro que luego nombró Loan a una clínica veterinaria. Además de pagar todo, también dejó su número de contacto. Él tenía que seguir trabajando, pero quería que le informaran todas las novedades de ese perrito. Se veía tan mal que en un momento llegó a pensar que no sobreviviría, pero gracias a que fue encontrado en el momento justo y por la persona correcta, la vida de Loan cambió por completo. No dejó de pensar en Loan, había tocado en lo más profundo su corazón, y lo único que quería era que se recuperase. Afortunadamente, Casey Pet Project, un refugio de animales, lo acogió al día siguiente, y comenzaron un largo pero hermoso tratamiento para ayudar a Loan. Según comentó Tori Fugate, directora de comunicaciones de Casey Pet Project, estaba tan flaco y débil que apenas podía ponerse en pie, por lo que los trabajadores le dieron bastante atención los días siguientes, tanto con medicamentos, líquidos especiales y ejercicios para mejorar la salud de ese perro, que tenía problemas tanto en su vista como en sus oídos. Determinaron que Loan tenía 12 años de edad, y según su comportamiento, muy probablemente había vivido con alguien en el pasado. Gracias a Dios, Loan comenzó a mejorar, y aunque hoy en día tiene algunas dificultades, está muchísimo mejor que cuando lo encontraron. Cuando Loan estaba vacunado y listo para ser puesto en adopción, los trabajadores de Casey Pet Project sabían que solo había una persona en el mundo destinada a ser su dueño, y se referían a Nate, el cartero que le había salvado la vida. Como dejó su número de contacto, lo llamaron y este aceptó encantado. Ese perrito estaba en su cabeza todos los días, y fue una muy buena noticia saber que había mejorado. Lo más lindo ocurrió aquí, cuando se volvieron a ver, Loan reconoció de inmediato a su salvador, y corrió a sus brazos agradecido. Ya no había ninguna duda, ese perro debía permanecer con él, y así fue. Hoy en día viven juntos y no pueden estar más felices. Esta historia nos deja una reflexión sumamente importante, y espero que todos la entendamos. Según piensa Nate y muchos trabajadores del refugio, lo más probable era que todos los problemas que tenía no solo se debían a su vejez, sino que a alguna mala persona que lo usó y después simplemente lo tiró a la calle. Como dije anteriormente, hay muchas personas malas en el mundo, también hay buenas, pero si no hacemos nada para frenar a los que los tratan mal, historias como las de Loan se seguirán repitiendo. Motiva a todos a tratar a sus mascotas y a los animales en general como les gustaría que los tratasen a ustedes. Ellos tienen sentimientos al igual que nosotros, y estoy muy seguro que sus sentimientos son más puros y verdaderos que el de muchas personas hoy en día. Además de eso, espero que esta reflexión nos ayude a mejorar como personas. Todos los días se aprende algo nuevo, y espero que esta historia le enseñe a la mayor cantidad de personas posibles a cómo se debe tratar a un animalito, con amor y mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!